Como han pasado los años que yo ni cuenta me he dado Parece que fue ayer cuando yo te vi llegar a mi lado ¡Suéltale, potrillo! ¡Suéltale, potrillo! ¡Suéltale, potrillo! Como han pasado los años que yo ni cuenta me he dado Parece que fue ayer cuando yo te vi llegar a mi lado ¡Suéltale, potrillo! 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 Gracias.